Buenos días amigas y amigos televidentes, les saluda Katherine Estrada, gracias por acompañarnos esta media hora de domingo en su programa Hablemos Un Rato. Buenos días Katherine, buenos días a usted que nos está acompañando. Este domingo de Hablemos Un Rato, hoy 2 de noviembre, Día de los Muertos, vamos a continuar con este tema sobre la muerte. El día de ayer entrevistamos a especialistas quienes nos dieron su opinión sobre la muerte desde diferentes ideologías, también entendimos por qué es tan temida la muerte y escuchamos testimonios de personas que nos contaron cómo sobrellevar el duelo. Hoy conoceremos a un budista, un cristiano y una persona que no cree en Dios, un ateo, que piensan sobre qué hay después de la muerte. De igual manera también conoceremos algunos ritos y elementos que se realizan en esta etapa como la cristiana sepultura. También conoceremos la historia de una familia quienes nos dirán cómo ellos vivieron la agonía de un ser querido. ¿Piensa usted hay vida después de la muerte? Veamos qué opina la población y algunos especialistas sobre este tema. Demos inicio al programa del día de hoy con este reportaje. Uno de los grandes temores del ser humano es la muerte, la incertidumbre de saber qué pasará después de esta. Unos creen que la vida continúa, otros que es el final de toda la existencia. Entrevistamos a algunas personas de diferentes ideologías para que nos hablaran de lo que hay después de la muerte y esto nos dijeron. En la visión budista de la muerte se considera que nosotros somos temporales, huéspedes en un hotel y que cuando ya morimos esta mente va a otro lado donde se considera que hay otras vidas, otros renacimientos. Buda describió seis reinos de existencia. Pueden ser lugares o pueden ser experiencias que vive la mente, que las manifiesta la mente. Animales, espíritus ávidos, seres infernales, dioses, semidioses, humanos. Yo creo que la muerte es el fin de la vida, de la vida biológica del ser humano. Y como todas las cosas en el universo nacen, crecen y mueren, no creo que exista otra vida. Después de la muerte Jesús nos explica, no en teoría, sino en la práctica, que después de la muerte hay una promesa. Hay salvación y vida eterna. Y hay una nueva realidad de vida. Después de la muerte somos inmortales. Entonces cuando aceptamos la realidad de la manifestación de la palabra y los hechos concretos de Jesús, estamos aceptando que ciertamente los que nacemos para este mundo somos un milagro de Dios y posteriormente transitamos hacia la plenitud de su gloria. Es decir, después de la muerte hay una gloria. La muerte tiene que ser percibida como algo natural. Nos cuesta reconocer que parte del proceso de crecer es aprender a convivir con ella. Nacimos para morir. Según Buda, la definición de muerte es la ruptura definitiva entre el cuerpo y la mente. La muerte es uno de los caminos para prepararse, pensar en ella. Definitivamente para pensar en la muerte y prepararnos para ella, hemos de creer que hay algo después de la muerte. Nosotros somos materia, materia en evolución. Así como en evolución están los espacios, están los planetas, está la vida entera. Nosotros somos materia, la materia tiene su finalidad. Con la muerte termina todo. Con la muerte no hay razón más para seguir exigiendo que haya otra vida, ni que vamos a vernos en otro cielo o que vamos a vernos en un purgatorio o en un infierno. No hay razón. Esas cosas no existen. Que se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, la muerte es una victoria. Ahora, desde que vivimos en este mundo, los seres humanos, debemos de sentirnos ya perdedores. Debemos de sentirnos muertos para hacer las cosas tal como las debemos de hacer, confiados en que el resultado y los frutos de esta práctica cristiana nos va a dar la bienaventuranza de Dios. Para quienes creen que hay vida después de la muerte, escuchemos cómo prepararnos para lo que vamos a encontrar. Depende de las acciones que nosotros hemos realizado a lo largo de nuestras vidas. Consiste en trabajar con la propia mente para transformarla. Y de esa manera que todos, mientras estamos vivos, desarrollemos todo lo mejor que tenemos. Por lo tanto, es importante prepararnos en la fe de Cristo. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con la buena obra, hermano. Mire, tenemos que desprendernos de los egoísmos. Hay discordia, soberbia, lujuria, gula, ambiciones. ¿Cómo nos vamos a preparar? Desprendiéndonos, hermano. Con ese contenedor de pecado es bien difícil que podamos alcanzar la gloria de Dios. Este cara, data, verme, este cuerpo, se lo van a comer los gusanos, si es que no lo incineramos. Pero ese espíritu, ese neuma, ese hálito que el Señor nos ha regalado, ese trasciende. No se puede quedar aquí. Porque así como tenemos una razón de vivir, tenemos una razón de trascender. Esta es la interpretación desde algunas visiones. Cada quien, de acuerdo a sus convicciones, crea su propia conclusión. El sentido de la muerte se encuentra en la vida misma. El Burir nos enseña a recordar, perdonar y amar. Es momento de una pausa comercial, pero no se muevan de sus lugares, que al regresar continuaremos hablando sobre la muerte y también de la cristiana sepultura.